El día de hoy, el sindicato de trabajadores y trabajadoras de la industria automotriz Cintia anunció que una jueza ya había dado el fallo a favor de los quejosos en la empresa Franquiche, pues el CITIM había maleado el proceso de elecciones sindicales y esto para nada les gustó a las y los trabajadores de aquella empresa. Finalmente, se reagendaron nuevas elecciones donde podrán darse seguridad y libertad a la elección de los candidatos. Sin embargo, no es la única empresa del corredor industrial que atraviesa por problemas de sindicatos y quejas de los trabajadores por abusos de los empleadores. En Mazda, la planta ubicada en el municipio de Salamanca también hubo movimientos por parte del equipo que labora ahí. Recientemente, los escuchamos inconformes porque las utilidades que se les pagaron de más fueron retirados de sus cuentas o al menos serán retirados de sus cuentas, según informó la misma empresa, pues decidieron quitarles de sus nóminas quincenalmente el capital restante. Lo anterior llevó a los trabajadores de Mazda a un paro de labores y a meter varias quejas. Ante estos sucesos, se le cuestionó a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, María Alejandra González Reynoso, si sabía algo al respecto de los avances en el caso. Y esto fue lo que nos dijo. Hasta el momento sí se han contactado a unos compañeros solamente para pedir asesoría. De las preguntas que han tenido o dudas, pues se les ha asesorado el cómo llevar los procesos, pero hasta el momento nada más ha sido asesoría de nuestra parte. ¿No han sabido si se ha solucionado, si hay algún avance en los casos? No, hasta el momento no han tenido resolución de nada, eso sí lo sabemos, pero pues ellos siguen ahí. De repente, pues se echan un poco para atrás los compañeros porque pues sí los intimidan a que van a perder su trabajo, así que los compañeros pues prefieren hacer caso omiso a sus quejas de repente. Esto nos deja ver la voluntad para que los cambios se realicen y la diferencia entre la naturaleza de los problemas. Con Franquiche se trata de un abuso de parte de los sindicatos y en Mazda es un error de la empresa cuya resolución despertó inconformidades en los trabajadores y trabajadoras. Con justa razón las denuncias tuvieron que ser interpuestas, pero tal vez en este caso no se le ha dado celeridad porque se ha minimizado el impacto del problema. Es que es un tema de repartición, de darle a cada quien lo que le toca, pero como entre comillas no haya abuso, tal vez les estén dejando un poco más de tiempo para aplicarle su debido proceso. Pero para eso es que están los sindicatos, para dar fe, valor y palabra a las y los trabajadores. Esperemos que próximamente tengamos noticias de una resolución favorable para quienes día con día entregan su vida laboral a estas empresas y que las representaciones laborales asesoren adecuadamente a sus representados para que todo salga bien en todas partes. Con imágenes de Rubén González, informó para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Alejandro Rangel. ¡Gracias! ¡Gracias!